¡Hey! ¿Qué tal? Muy buenas a todos, yo soy su amigo Kaiser Ventus y bienvenidos a un nuevo episodio de The Rise of Tomb Raider, iba a decir Tomb Raider, estoy acostumbrado, perdón. A The Rise of Tomb Raider, vamos a continuar donde lo dejamos en el capítulo anterior y muchas gracias por el apoyo que tuvimos ayer, fue un directo bastante épico para mí, no lo voy a negar, entonces recuerda si no estás siguiendo este canal de Twitch para que puedas ver todos los... Ahora sí que los momentos en los que estamos aquí, entonces vamos a darle con la señorita Lara que tiene mucho frío, vamos a ver que no hay nada aquí porque luego nos salen con que hay un objeto, no hay nada, espera ve, ve, hay algo acá. Vamos a esperar a que tengamos más gente. Chululú, chululú, chululú. Chululú, chululú, chululú. Chululú, chululú. Chululú, chululú. Ok, cuando no empezamos. Vamos a ver que hay por acá. Está tambor. ¡Ja! Muere tambor. Por aquí me viste algo. Hay que checar bien porque no quiero andar ahí regresando de repente. Y es que es experiencia encontrar las cosas aquí. No hay nada. Vamos a continuar. Otro tambor. Fabricar flechas. Ya denme otra arma, por favor. Ahora no puedo hacer nada por esto. Acabo de escucharlo. Constantín está en camino desde la prisión. Primer día en Siberia y sucede. Dos años. Ya saben que si quieren leerlo. Pero un solo día aquí en el hielo y ¡pum! Consigo una muerte. Vi los ojos del hombre ponerse vidriosos mientras me... Ya. Tenemos que solucionar este lío antes de que lleguen. ¡Ey! ¿Alguien me escucha? ¡Carajo! Tenemos que repararlas como... ¡Uy! Yo he visto algo por acá. Ok, no. Distraer con objetos. Ok, ya no son objetos así tipo de elástofas. Ya estamos llenos. Nunca vi algo así. Un demente hijo de puta atacando con un hacha a tres hombres armados. No sé cómo pudieron capturar con vida a uno de ellos. ¿Quién caro? Espera. Iré a revisar. Entendido. Hay lobos por ahí. ¡Muere! Algo ocurre. Algo ocurre. Ok, por acá no hay nada Una botella Más madera Hola El Chido, ¿cómo estás? Bienvenido al directo de hoy Siéntete en casa ¡Nah! ¡Nah! ¿Qué demonios hace él aquí? No debería decirlo Capturaron con vida a uno de los nativos Y van a interrogarlo Pero eso nos costó tres hombres Supongo que el comando Quiere saber que le escupieron Constantine espera más de nosotros Alguien pactará por ese error ¡Délele prioridad a los cartuchos! ¡Mantenganlos separados de las raciones! ¡Presiento que los vamos a necesitar cerca! ¡Sí, señor! ¡Mierda! La mayoría de estas raciones se quemaron en la explosión ¡Jah! Lo que esta ya no sirve ¡Ah! ¡Hey! Nadie se percató de que lo maté Me encanta este juego por eso ¡Ya regreso! ¡Mantente alerta! ¡Tenemos un muerto en combate! ¡Atentos! ¡Todo está despejado! ¡Sigamos! Oye, ahora él va a ir a... ¡Ah, no! Van a ir a revisar dos Vigila los arbustos Podría estar en cualquier lugar ¡Por ahí! ¡Nos atacan! ¡Por lo tuve! ¡Por lo tuve! ¡Oh! ¡Hay que seguir creando esto! ¡Porque si no! ¡Instinto de combate! ¡Muestra! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pueden verse entre ellos! ¡Ah! ¡Ay, Jesús! ¡Ya lo maté! ¡Oh! ¡Qué flechazo le puse en la cara! ¡Vamos a investigar por acá! ¡Vamos a investigar por acá! ¡Hace otro cuerpo! ¡Voy por allá! Necesito un arma Ahora sí que como en Halo Necesito un arma Por aquí no hay nada ¡Ahí viene una cajita! Esto es para curarme Ok, sí tengo objetos para curarme rápido Checo porque ahorita que no tengo nada de arma Necesito casi todo lo que es necesario Ok, sí tengo todo Muérete, 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 crack Aquí no hay nada Esta es la batalla Esa es la batalla Ahorita que vengas para acá Te voy a dar un flechazo ¡Headshot! Acá tenemos esto Y otra Ya saben Lo ponen en pausa Si lo quieren leer Y ya Una vieja placa soviética Lenin vivió Lenin vive Lenin vivirá por siempre ¡Ay, Jesús! Ahí vi otra cosa para interactuar Otra pieza de pistola semiautomática Ya tengo otro punto de habilidad Ok Ahorita hay pocos enemigos Pero si nomás ya tengamos un arma Ya van a empezar a salir a montones Así es Y aquí Subo Y ándale Esa Lara es bien Esa Lara es bien habilidosa Vamos a ver que no haya nada por acá Ok Esto lo tengo que aventar Esperamos que se rostice un poquito Un revólver Neta ¿Por qué no hay nada más? Solo esto Lo seguí por semanas Los observo mientras cientos de hombres Ya Ahí está Ok No hay nada más ¿Lo tienen preso? Ok ¿Tienen preso? A no sé quién Una ganzúa ¿Cambiarán más? Ok La pistola sí tiene suficientes Debería Ok Bueno ¿Cómo viene eso? No creo que pueda detener la puerta Si esto no funciona Tendremos que plizar la tubería Hasta que consigamos otra lámina No creo que podamos conseguir repuestos por aquí Te dejé a cargo Sí señor Pero no esperábamos tanta resistencia Eras mis ojos Solo esperaba que vieras ¿Sabes lo que está en juego con esta operación? Sí Pero Yo Tú no Ah lo van a matar ¿Cómo podría alguien como tú? ¿Cómo podría alguien como tú? Mátalos a todos Mátalos a todos Era un chavito Ah no sigue vivo Nuestra meta está al alcance Pero debemos estar alerta Si tenemos éxito Un nuevo mundo nos espera Uno de nuestra propia creación Constantin Te necesitan en la prisión de inmediato Tenemos un prisionero Que quizás sepa algo Sean fieles Y compartirán la gloria De la fuente divina Es un desgraciado ese crack Por favor ¿Qué hacemos con él? Nadie lo toque Parece que hay otra fuga de combustible ¿Qué carajos pasó? Esto tiene 50 años Parece que la balba no tiene la luz Bien vamos a cerrarla No podemos perder más después de ese ataque Bien yo me encargo Este lo puedo matar Cuando esté para allá Ahí lo voy a matar Todavía tenemos Voy a revisar ahora regreso Cuida la retaguardia Cuida la retaguardia Tenemos un muerto En combate ¡Atención! ¡Mis ojos! ¡Ayuda! ¡Allá! Yo creí que Tal vez tengamos un problema Encontré un cadáver ¡Sí! ¡Ah! 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 Debió haber agarrado la botella Hola Hola Hay que esculcarlos a todos Y aquí sale la ganzúa ¿Y tú qué? ¿Te debo de matar? ¿Te debo de quitar ese sufrimiento? Pero no lo haré Sí, adiós ¿Qué pasa si la aviento hacia allá? ¿Lol? Ah, o sea, tengo que regresar ahí en algún momento La noche no impedirá nuestro trabajo Ah, hay que fabricar Más cosas Tengo lleno Necesitamos una bolsa para más espacios Tengo un nuevo campamento aquí Lo que me choca un poco de este juego Es que sí va un poquito lento en el En la historia Reflejos de duelista Parece que tengo un talento para toparme con fanáticos religiosos Pero supongo que son gajes del oficio ¿Quién más iba a querer el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron un prisionero con información en la red Ahí va Podría ser uno de los nativos que encontré Y en ese caso ¿Qué sabe? La Trinidad no va a usar métodos leves Tal vez pueda encontrarlo Averiguar qué sabe No valga la pena ganarme la confianza de los lugareños A este arma no le puedo poner nada, ¿verdad? Tal vez sí, pero necesito muchas cosas más Y ahorita ya no tengo todo esto Pilot No tengo nada para darle fuerza, ¿verdad? Necesito más objetos Ok Vamos a continuarle Ya tenemos más Detalles Resumen de región Tomas completadas A ver, a ver, a ver A ver tú, este Conejito Un pajarito Conejito Ven para acá Ven para acá Ven para acá Conejito Necesito de tu pielecita Necesito de tu pielecita Quédate quieto ¿Dónde se metió? Ah Conejito Ven para acá Que te quiero matar La cosa se bogea bien, gacho Ya, sigamos Por acá más madera Hay que agarrar todo Recuerden que los leo Siempre que están ahí comentando Ya tengo suficiente de aquí De seguro Al que capturaron Es a nuestro amigo Allá bajito Hombre caído No dispares No estoy en tu contra ¿Quiénes son ustedes? Habrá tiempo para eso después Presta atención si quieres respuestas Pudimos destruir la vieja torre de transmisión Pero las repetidoras Los mantienen en línea Tenemos que desactivarlas Ayúdame Y les diré a los demás Que pueden confiar en ti Premio de esta Ah, es la ganzúa Estaré alerta Bien No queda mucho tiempo Destruye las torres de comunicaciones Indicador de misión opcional Ok Sinceramente eso me sirve O sea, las misiones secundarias Aquí sí son Ah, la ganzúa Ah Qué pequeño detalle Entonces haremos La misión secundaria Y posteriormente ya estaré este Avanzando con la otra misión Vamos a ver qué hay aquí Aquí debe de haber algo Algo me dice que debe de haber algo Para que pues pueda acceder Es otro tipo de objetos Vamos a bajar por acá Agarrar más madera Ahorita había visto un animal grande Como un ciervo Tumba de desafío Opcional cercana Vamos a hacer todo La verdad Yo creo que esta tumba Nos va a dar bastante experiencia Lo que nos faltó En el otro juego Es para acá Es para acá la tumba Sirve que si vemos algún animal grande Pues ya lo podemos matar Me infiltré en las filas del enemigo Y me enteré de que Le dan pausa Y ya Lo leen Ok Necesito la ganzúa Yo creo que primero Haré la de la ganzúa Repetidoras de comunicaciones No se debe haber instalado En la eternidad Exactamente Aprendes bien Ya sé que hay una tumba Pero primero haré esto Eso qué Cómo lo destruyo Son varias Eso no va a caer ahí Ahí hay algo De Aquí Aquí hay algo interesante Es Pieza de arco compuesto Ok Después lo andaremos mejorando El arco Sube Sube No había visto que era ahí Luego Luego Hay más cosas aquí Entonces déjenme Primero agarro todo lo de acá Plumas Las flechas Sube por acá Larita ¿Puedes subir por acá? No No sé cómo llegó ahí Muy bien Muy bien ¿Qué salto te pegó? Tengo que sacarle más información al prisionero Si Constantine Si Constantine tiene que hacerlo él mismo No va a estar muy contento Aumentaremos la presión Pero él Claramente tiene experiencia Con las técnicas de la interrogación Creemos que es el líder del remanente Tiene que saber algo sobre la fuente divina Encuentren su debilidad Sean creativos Este prisionero Tal vez pueda encontrarlo Ahorita vamos para allá Larita Lo primero que debemos de conseguir Esa ganzúa Porque si no No vamos a encontrar Mejores cosas Ni armas Y al no tener Muchas armas Te van a patear El trasero rápido Digo Te van a partir Porque pues tú eres La protagonista Yo solo soy un simple Pegón ¿Qué es lo que no está en ruso? Ahí está el punto de comunicación Este sí es con la Nuestra arma ¿Aquí qué es? Pieza de pistola Semi-automática 4 de 4 Creo que al tener todas Las 4 Me dan la pistola Lo que recuerdo Así muy vagamente Creo que sí Porque aquí sí hay Muchísima variedad De armas Eso sí Aquí hay otro objeto Un pequeño complejo Juguete con mecanismo De relojería Hecho con restos De metal Y otros residuos Todos del gulag Seguro tomó Mucho tiempo Reunirlas Equipo faltante Con esto podemos Llegar a otros lados Ay Jesús Hay que ir a los otros Dos Que me faltan Si me encuentro con lobos Va a ser lo mejor Que me puede pasar Vamos Oh Bambis Que se me calmen Un poquito Quiero uno Los mataré Con pistola Los mataré Con pistola Ahí está Esta es tumba Verá O es cueva De oso Pero ahí Necesito una Este Para poder Este Sacar este ¿Cómo se llamó? Para abrir eso Ok Ok aquí Yo pensaba Que era Cueva de oso Las otras De comunicaciones Están por acá Hay que abrir esto Falta Una para allá Hay que llegar a esa Pero que rayos Ok Vamos A por todas Y por acá Como subo Arran Corre 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 Torre Corre Corre Oh Lolo Ok Si necesito piel de lobo, ¿eh? Ok El el Das Pero empezar ¡sé empujero a a a Esto ya está dominado? Ok, y otro documento, ah no, mapas actualizados, murales y todo eso, ahorita que ha acabado con su cueva, ahorita es ese cañón de que vuelvan a aparecer Más ¿Eres el primero en encender una estrella del progreso? Ay Jesús, ya sabe leer bien esto Tengo que llegar, ah ya vi ¿Y ahora? Por acá Más lobos por acá Vamos a ver que se pusieron muy... Estoy escuchando muchísimo lobo Pero muchísimo lobo con ganas Con ganas de matarme Y la otra está para allá Es que la canción Andale Si escucho mucho lobo ahorita eh, no creo que... Dudo que no me salgan Nuevo campamento, ahorita lo... Otra después de terminar todo esto Yo dije ¿Qué es eso que se escucha? La tumba La tumba debe estar por acá Regresa Regresa con el general Espero que mi última cinta no haya llegado muy tarde Cada vez disfruto más grabando estos mensajes para ti Ana dice que de vez en cuando necesito pasar un tiempo alejado de los libros y notas Aunque sea solo para recordar por qué hago esto Sé que odias que me vaya, pero algún día valdrá la pena Todo valdrá la pena Te envío todo mi cariño Bolsa de munición para pistola Morral, bolsa de avanzar, piel para... Ah, esto Aún así Me enseñó independencia Cómo cuidarme sola Lecciones que al final fueron importantes Tal vez haya una forma de subir a la vieja prisión Ok, lleno de freno de muca Dirige los dioses liberados para liberar y eliminar Aplicar todas las pistolas Percutor El percutor más ligero Es el que genera menos callamiento Y mejora de cadencia de tiro Quedo con este por el momento Va Ahora hay que avanzar aquí Eh... O... Vamos a movernos por acá Para ver si encontramos algo más... Interesante Que... No sé Vientos Funcionó lo que quería hacer Yo creo que esa tumba va a ser difícil de hacerla ahorita Porque No tengo tantas cosas Y yo creo que no me va a dejar aquí luego Lo que son tumbas las voy a ir haciendo ya más adelante Ya que tengan casi todo ¡Bambi! Aquí está el crack Las repetidoras están desactivadas Así es No tenemos mucho Pero puedes usar esto si luchas a nuestro lado Chido ¿Eh? Pistola semiautomática disponible Esta como cambio de arma Ahí está Freno de boca Calidad de pulido Y cargador grande Y cargador grande Esto lo vamos a necesitar Ok Esta tiene menos daño Pero tiene esta velocidad de recarga mucho más Capacidad de munición más Y cadencia de tiro mucho más Yo creo que el daño lo podremos ir mejorando Esta también la vamos a mejorar al full Pero Entonces nos quedamos con esta Vamos a viajar a la otra Ahí A la otra Parte Risco protegido Hay merengues Vamos Aplicaremos ahora sí el viaje rápido En el otro juego no lo usé mucho Pero En este sí Lo que me preocupa es el amigo gordito negrito Lo hemos visto para nada Ya me acuerdo porque no quería usar el viaje rápido Ok Hoy nos mantenemos un poquito bajos en viewers Pero pues Todo va a ir Poco a poco Aquí hay tres tumbas Oh amigo Para allá es A donde debemos ir Bueno Bueno Tendré que subir por acá Yo creo que alguien estaba ahí parado Si alguien ve en algún momento Oye Kaiser Hay esto Por acá Lo está saltando Díganme Me ayuda que me digan eso Por aquí hay esto Yo creía que sería una entrada Tal cual Oh sí De a Lucas Este texto Parece señalar hacia algo cerca de aquí Ajitos de monedas Ay Jesús Ay Jesús Y yo corriendo como Zenaida Podría acabar con ellas A ver tú A ver tú Por acá Tengo una flecha aquí Contacto Esos tres van a ser difíciles de matar ¿Cómo saben que soy yo? ¿Cómo saben que soy yo? ¿Y los otros? ¿Y los otros? Objetivo obtenido Par de inútiles Digo trío de inútiles Vamos a venir por acá Y en un ratito Ya que encontramos Chuse de suministros Ok Mira estoy de tu lado Estuve trabajando como técnico de mantenimiento para la Trinidad Pero tengo que salir de aquí Esta gente Está loca Estuve almacenando equipo Es tuyo Si puedes pagar No se darán cuenta de que faltan algunos objetos Pero si lo hacen o me ven contigo Soy hombre muerto Necesito dinero que no se pueda rastrear Por si las cosas salen mal Preferiblemente oro ¿Crees que podamos hacer negocios? Veré que puedo encontrar Bloqueador de escalada Permite desplazamientos rápidos en cuerdas Mantén presionado Y Esto Este ya me quedé muy corto Ok Estas monedas son importantes de que nos salgan Ok Supresor de pisola Ok No son misiles nucleares Un tipo escalofriante con la cara Por aquí debe de haber algo de esto A ver Hay que seguir explorando esta zona Hacia allá debe de haber algo Campamento Tengo debilidades Uno Vamos a aumentar el de cazado Vamos a ir así Armas nada Vámonos Vamos a ir aumentándole así Necesitas flechas de escalada Ah Entonces necesito continuar por acá Vamos a buscar otro gambamento Ah mira Amigo Chillo para cortar la cuerda ¿Cuánto me piden por la escopeta? Ciento cuarenta Vamos a guardar estos Ciento Unos ciento cuarenta de estos Para poder Para poder usarlos Tenemos la escopeta No recibimos más informes La Trinidad está preocupada Tuvimos problemas con los nativos Se cortaron las comunicaciones Pero Ya está en el control Si la situación se torna insostenible Intervendremos Eso no Me enviaron por una razón Fui elegido para esto Tendré éxito Solo hazlo ¡Hey! Babosa ¿Ana? ¿Ana? ¿Qué estás haciendo aquí? No sé No puedo recordar ¿Qué sucede, Lara? Tengo miedo Lo siento mucho No pensé que irían tras de ti Es mi culpa ¿Quiénes? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que quieren? Lo mismo que quería mi padre Ay no, Lara Te dije que no lo hicieras Lo que sea que quieran Solo dáselos No es tan simple Resiste Lo sacaré de aquí ¿Qué rayos? Veré la forma ¿Qué rayos es eso? No la toques Por favor No Habla ¡No! ¡No, bastardo! ¿Dónde está la fuente divina? Por favor ¡Ya basta! ¡No sé dónde está! ¡No! ¿Qué rayos! ¿Qué? Tú No Estás con ellos No puede ser Tú Resuna No podías dejar de buscar ¿Cierto? ¿Qué? Estaba segura De que llegarías hasta aquí ¿Qué esperabas? No tiene que ser así Buscamos lo mismo No serviría a alguien como tú Necesitas un propósito en la vida Podemos dártelo Tiene que ser una broma Ya vi cómo trabaja la Trinidad Eso es un no Es un ni lo sueñes, perra Dime, Lara La Trinidad te reclutó antes o después de que empezaras a acogerte a mi padre Amaba a Richard Pero lo cegaba su idealismo Y eso lo destruyó ¿Qué harías con el artefacto? ¿Mostrarlo al mundo? ¿Limpiar el nombre de tu padre? Todavía eres tan ingenuo Una niña asustada que pretende imitar a su padre Ya es suficiente No Todavía no Como todo antagonista Déjala vivir Tú y yo Aún podemos estar del mismo lado de la historia Piénsalo, Lara Piénsalo, Lara ¡Esto no acabó! ¡Bastardo! Pero qué demonios Tal vez solo sabe ser así ¿Ahora quién es ese? Yo también Pero aquí estamos ¿Y cómo debo llamar a mi nueva conocida? Me voy No necesita mi nombre Constantín no tiene paciencia Yo tampoco Eso veo Buen truco ¿Puedes sacarnos? A ti no Ni siquiera sé quién eres o por qué estás aquí Perdón En este momento no me siento Confiada No llegarás lejos sin mí No sabes lo lejos que he llegado ¿Qué sabes sobre ellos? Son una secta Antigua y reservada Creen que están haciendo El trabajo de Dios Por lo que he visto Están bastante lejos de lo sagrado ¿Y qué planeas hacer con eso? Te lo diré cuando se me ocurra Te lo diré cuando se me ocurra Tengo que caer Debieron escuchar eso Más razón para salir de aquí Vamos por acá Y milagrosamente aquí están todas mis cosas A fuerzas, ya tengo la cuerdita Arco curvado Con cuidado, no queremos llamar la atención Funcionó, ¿puedes salir? Oh, sí, bebé Oye, déjame salir Te ayudo No puedo confiar en ti Creo que no somos enemigos Puedo verlo Y sospecho que tú también Trabajo mejor sola Conozco el lugar Y las tierras Aprendo rápido No lo dudo Tal vez pueda ofrecerte algo más valioso Sé lo que están buscando Lo que están buscando Gracias Soy Jacob Jacob Me agrada Jacob Bueno Ven y ya Ven, hay que checar todo Pareciera que pasó por una guerra Lo que es probable ¿Cuánto tiempo estuviste en esa celda? Lo suficiente para aprender que Constantine no parará hasta encontrar lo que busca ¿La fuente divina? ¿Está aquí? No tengo mucha madera ¿Qué es esto? Una lección de historia Este lugar tiene cicatrices No pude poner mi traición al descubierto Lara sabe la verdad Ahora una extraña serie de emociones me acoge Era un campo de trabajos forzados Los soviéticos mandaban prisioneros aquí Para trabajar en las minas Eso no parece trabajo de minería Parece una excavación Son... Son antiguos ¿Qué encontraron? Tendrás que preguntárselo a ellos Debemos irnos Estamos seguros aquí Espérame tú crack Tú no necesitas cosas como yo Vamos Dame una nueva pieza para un arma Pieza de arco compuesto La mejor opción de escape Es ir hacia el viejo patio de Marilis ¿Y luego qué? Mi aldea está en un valle del otro lado de la montaña Ahí estaremos a salvo Puesto de comando 2 El último helicóptero partió Ese será el último envío Hay reportes de problemas en la estación de comunicaciones ¿Más nativos? Negativo Sorprendimos a un intruso armado del exterior Una mujer Ella inició los problemas en el perímetro ¿Hay alguien más? Tal vez Luego del ataque Más de estos cracks Es que la verdad La historia del Rise of Tomb Raider Es una historia increíble Necesito más leche Botellas 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 Oh, oh sí, botellas Demones A ver si ésta se la escuchan Tengo que echarme el de ahí arriba ¿Por qué no puedo meterme? No Oh, más madera Eso lo necesitaba Ven, ¿por qué? Andamos agarrando todo lo que encontrará Ok Ese de allá está fácil de darle ¿Alguien más lo vio? A ver ¿Qué más hay por acá? ¿Qué? ¿Ya me vieron? Demonios, Gump Ese va a entrar por allá Y este va a valer aquí Y quesadilla Corre Ocultate Estúpida Corre, 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 corre Ay, Jesús En la mera cabezota Ay Cobertura 100 Como el águila Y Head No, no Ahí estás Ay, Dios Ah Cobertura 100 Como el águila Ah, sí, otra botella Gracias Esto estuvo Genialítico Ya tenemos para recargar esta cosa Vamos a A seguir looteando acá Looteamos primero Primero antes de Seguir Activando la historia Un bambi muerto Moneditas Ah, sí Monedas de oro Por acá ¿Qué más puedo hacer? ¿Qué más puedo hacer? Por acá Debe de haber más cositas ¿Qué? ¿Qué? Ah, sí Ok Voy a ver Allá arriba O sea Hay que buscarle Aquí De todo Toño Morocho No, pues aquí No hubo nada A ver ¿Qué? Otra botella Corre Jacob Encuentra Jacob Encuentra Jacob Vámonos para allá Vamos bien De armas Poste con cuerda No sé ¿Dónde lo puedo poner? ¿Dónde lo puedo poner? Aquí podemos abrir Con la ganzúa ¿Dónde lo puedo poner? ¿Qué está haciendo? ¿Qué es aquí? Mierda Con cuidado, Lara Pero yo misma Quiero entrar a esas ruenas ¿Y Groft? La mantendremos con vida Por ahora No puede esperar Abandonar este infierno helado Buenas noticias Reconocimiento de exploradores Los nativos Los nativos viven Del otro lado De la montaña Pronto Tendrás tu momento De hecho, ambos Siempre y cuando No vuelvas a perder La perspectiva ¿A qué te refieres? Eres sentimental Con ella Con la chica Lo sé Porque sigue con vida Pero no se puede Vivir en el pasado ¿Dudas de mí? ¿Sabes lo que le he dado A la Trinidad? Todo lo que he sacrificado A lo que me enfrenté Está enferma Ella quiere curarse La vida No ha sido buena Con ninguno De nosotros Pero juré Que siempre Te protegería ¿Quién es sentimental Ahora? ¿Todo esto? Que todo esto Valdrá la pena Al final Podrás vivir Con la Fuente divina Y aún más importante Lo harás En un mundo Libre de pecado Chale Manda a tus hombres Al asentamiento Averigua lo que saben Es muy peligroso Tiene cáncer de pulmón Deja que tenga Mis placeres Nada de esto Importará Cuando terminemos Nuestro trabajo Constantine Te buscan En área de detención Juntos en esto Hermana Recuérdalo Siempre Hermana Ah Con que son hermanos ¿Qué haces? Habrá un juicio Para la humanidad Los no creyentes Se convertirán En ceniza Al viento Aquellos Cuya fe Sea pura Serán elevados A la vida eterna Por abajo Por abajo Te busco luego Tenemos que encontrarlos Sigan buscando Tienen que estar por aquí Espero que estés hablando Con tu mente El patio de trenes Está en el extremo norte Del Gulag Nos veremos ahí En camino Es extraño Volver al trabajo De campo A ver Maldición Tengo que salir De aquí Aquí me va a atacar Alguien Ya está Ya está Esa cosa No se cae ¿Verdad? Otro objeto O sea Ya nada más Encuentro No hay otra Identificación Además del diseño Se ocultan Hasta de sus propios Soldados No hay otra ¡Ay mierda! ¡No! ¡No! ¡Vamos! ¡Va a salir! ¡No! 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 Oh, sí, bebé. ¡Ay, Jesús bendito! Asúmate. Asúmate, puerco. Ay, yo creí que le podía cortar a la... Uy, eso le dolió, le di bien en medio. Asúmate, asúmate. Ahí está. ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! Tengo tiempo. Va tranquila la música, no hay nada. A ver, crack. Una mochila. Jacob. Jacob. ¿Eres tú, Jacob? Clara, ten cuidado. Nos tienen rodeados. Te toparás con algunos. ¡Ahí está! ¡Acáben con él! ¡Demonios! Eso lo dejaremos para el siguiente capítulo. Yo sé que hay algo oculto aquí. Los soviéticos también vinieron. Los soviéticos también vinieron en su búsqueda y ahora la Trinidad y Ana. Ana. Dios. Todavía no puedo creerlo. Todo este tiempo también vigilaba a mi padre. Tengo que seguir en movimiento. Tengo que seguir en movimiento. Encontrar a Jacob y unirme a su gente. Si puedo ganarme su confianza, tal vez me cuente más sobre este lugar. Tengo dos armas, dos fusiles. Ok, la revólver. No, quiero la semiautomática. Prenda de boca. Esto nos va a servir. Primero la pistola la voy a ir mejorando. Y después esto, perdón. Este hace más daño. ¿A poco tengo dos? A ver. A ver, a ver, a ver. Sate, sate, sate. Necesito... A ver, espera. Rápido, rápido. Equipamiento. Portacartuchos. Bolsa de munición. Cuerda. Bloqueador ese sí lo tengo aquí. Ajá, iba de aventurero. Ok. Lo que no sé es por qué. Esta es la que voy a elegir. Esta es la que quiero usar. Y el colmillo de oro. Amigo. Tienen diferencia estas dos. Esta tiene menos daño. No, sí tiene menos daño, pero más capacidad de recarga, munición y cadencia de tiro. Sí, con esta. Ok, lo vamos a dejar aquí. Ya fue algo largo el video. Sí, esta está más chida. Ya fue algo... Ahora sí que algo largo este video. Pero pues ahora sí que muy completo en historia y todo esto. Así que recuerden darle like. Suscribirse y compartir con todos sus amigos. Nos vemos en la próxima. Ale. A ver... ... A ver... Gracias.